hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del arca decirte y aquí estamos con oliver el gatito cazador que hoy va a ser más protagonista que nunca tenemos que terminar de completar lo que es el arca nos queda un pájaro y un lagarto para completarla porque ya tenemos todo así que a ver si lo consigue venga oliver que tú puedes por favor que sigues el lagarto al por favor tengo tensa a ver espero que lo consiga solo son dos cosas si no eso eso no tiene pinta de ser un lagarto eso no tiene pinta de ser un lagarto no vale pues no eso no es un lagarto pero qué te pasa oliver está estás cansadito tú puedes también localizar no tú sólo puedes hacer charla a ver oliver corazón vamos a intentar un lagarto sé que hay varios por el mundo que los he visto pero claro a lo mejor es un poco complicado de es que que hay uno en una casa no voy a coger el que está en una casa y al de aquí el día aquí es que no sé si está por dentro o dónde está porque no soy capaz de encontrarlo ahora me dice que es esto ver no no es esto no soy capaz de encontrar el que está aquí como esté por aquí por el medio es que es incapaz de encontrarlo y aunque le traiga le ponga acecha una presa yo no lo veo por ningún lado si vosotros lo veis decirme está ahí en este punto yo no soy capaz de verlo es que soy incapaz vente para acá me ato acecha y a ver si yo que sé claro me sale aquí cazar no hace eches cázalo directamente no sé dónde está pero cázalo aquí está adentro no te digo dónde está adiós que está adentro adiós hay no por favor no adiós que está ni dentro claro con razón yo no lo veía porque está aquí no no es que ahí no ahí no puedes claro es que ahí no lo puedes coger corazón y no puedes no tiene que estar en la calle para anda venga vete para casa vale vamos a ir a casa y listo a ver a ver oliver tienes que darle cositas a mami vale no no quiero citas déjame soy feliz soltarnos llevar a circe venga tenemos las serpientes y tenemos las tortugas así que venga hay que conseguir sí o sí lo hay aquí aquí creo que algún perrito pequeño bebé se ha hecho pis me parece me parece lo tienes ya lo coge sí sí lo coge lo coge vale a ver yo tengo tengo una tensión para este la vamos a poner ahí abáctale con con comida madre y cómo estás vale tengo que darle una buena limpieza a esto vale o sea necesitan necesitáis vacaciones eso es lo que necesitáis y si en este episodio consigo que completen el arca pero el siguiente nos vamos de vacaciones así os lo digo a ver tortuga llevar a circe tú déjate de cosas déjate de cosas y llevarle las tortugas tú tienes algo que llevar no mira porque no madre mía pero que me está destrozando las cosas yo sombra gris que es esto más dado vale hace hecho una presa yo que sabes si tú encontras algún lagarto por tú qué nivel tienes 6 no te falta más se los da de ya los de la tortuga así a ver aquí está la tortuga tortuga 1 aquí y tortuga 2 dásele a mamá también ahí está tortuga 2 no me digas que no no me digas que no porque sí mira orioles me has asustado hija me has asustado vale entonces ya sólo nos queda lo de arriba no el pájaro y juraría que faltan los dos pájaros no porque aquí como que uno me ha desaparecido por arte de magia vale pues los dos pájaros y un lagarto eso es lo que nos queda papelera pues aquí mismo vale pero cuántos periódicos tenemos vale voy a ponerles un poco bien porque me están estresando vale están ya tan pero tan tan agobiadas en la casa que las he mandado a cenar o merendar o lo que sea que estén haciendo al restaurante este vale en nuestras casas es esta pues hemos venido aquí o sea justo detrás de casa pero hombre les va bien vale salir un poco les va bien vale que podemos hacer es verano ya podríamos ir al festival de verano vale pues todavía no está el festival mira creo que es tu hermana no es la hermana si es la hermana bueno pues no está el festival todavía pero no pasa nada no pasa absolutamente nada pues os vais a algún sitio no sé más romántico más a chucha te quieres casar si si tengo que organizar la boda tenemos que hacer la despedida de solteras que ya dije que iba a hacer en viernes lo que no sé si va a ser para este capítulo pues si no es este capítulo será en el siguiente y en vez de ser en viernes va a ser en sábado no pasa nada pero hacer se hace se hace una despedida de solteras no tenemos tampoco muchos amigos a los que invitar pero oye yo lo que no quiero es que me aparezca un stripper chico pedir que se bañen cueros donde nos vamos ya sé dónde vamos a ir a la si eso avales un taxi si lo habéis entendido vale es a la playa claro que sí hay y mientras logático que estáis haciendo avanzarse valemos avanza de ahí está claro que sí acechar una presa toda fecha toda fecha presas se me parece bien y tú que que no lo veo que no lo veo por favor pero tienes que crecer justo ahí hijo que no se te ve pero que no se te ve entre los marrón del suelo en la noche y los marrón que eres tú no se te ve ay pobre mío ay por ahí parece un osito parece un osito a ver sal de ahí por favor sal de ahí a ver bambú puedes salir de ahí te lo pido por favor o sea no se te ve nada yo no le veo no sé a vosotros pero yo no le veo casi a ver hijo vete aquí vente ahí 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 vale yo no sé cuánto habéis visto y cuánto no habéis visto porque me acabo de dar cuenta de que tenía la grabación parada el pequeño bambú acaba de crecer es buenísimo o sea parece un osito completamente pero es que es total un osito y las chicas están tan agobiadas que se han ido están de cita están en la playa venga venga tú 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 tranquilos sin prisa tú puedes acechar algo oliver no sé podemos es que nos falta lagarto lagarto encontramos alguno podemos encontrarlo no sé y tú tú nada tampoco acecha presas claro que sí y tú qué haces tú sabes de que olfatear objeto coleccionable sí sí con nuestros animales nos hacemos ricos a ver vamos con las chicas que estáis haciendo no se está dando nada en serio o sea estáis en una cita no estáis haciendo nada pero hacer cosas chicas por favor a el besar yo que sé un poco de imaginación y eso no coquetear coger de las manos no se puede hacer un y que por aquí no hay algún algo a ver vale oliver encuentra no localizar un lagarto supongo que estas horas ni nada hay dos que se viene hasta aquí a localizar el lagarto vale no pasa nada bueno vosotros que como estáis estáis bien es que estaban bastante agobiadas las pobrecitas mías así que pues hombre que encuentras algo no te vas hasta allí no no te vayas hasta allí y localiza desde aquí hombre localiza localiza un lagarto hay lagartos nocturnos algo tienes que encontrar por narices el de casa no me sirve que si ya le tengo este no me sirve y es este sí esto sí me sirve a ver si podemos con él venga vente para acá corre corre que no 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 a mí no me acarices venga cátale puedes dime que sí por favor el rojo ahí no me digas que no no puedes en serio pero no puede porque porque está ahí y este podemos que hacer este dime que si por dios que puedes hacer algo hijo donde está este está aquí en plena naturaleza o sea este sí que puedes cogerle mira le estoy viendo hasta yo realmente para acá venga ya estás vale venga ay dios está muy chiquilla maravillosa música que nunca he sabido qué significa pero vale venga que tú puedes caza ese lagarto vamos oliver te quieres bufaron mapache no no vas a buscarle un mapache estoy super en serio lo has perdido en serio creo que tienes que practicar la que haces creo que tienes que practicarme en la casa venga para casa anda vale me ha empezado a sonar una música y no sé si me viene un ladrón o qué porque ha sido una musiquilla como de ladrón pero no veo nada yo las he mandado a casa yo las he mandado a casa de choche para casa de aquí vienen yo no veo nada raro no sé vamos a yo es que eso es tomado el coche siguiendo al líder si vale entonces si no no sé yo escuchaba el tirín 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 y yo ya está yo ya asustado bueno puede eso pero qué os pasa ay dios mío aquí está sucio no os preocupes que yo os limpiaré ahora la casa vale yo os la limpio pero yo quiero ver como un humano se mete aquí yo supongo que al ser un hada oriole le lanzará algo para hacer la chiquitita no 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 sé venga a ver si enséñame tus habilidades dice enséñame tus habilidades no sé cuáles son pero oye tú como entras muestra no fastidies a vale vale pues así entra vale suponemos que oriole al ser un hada pues le ha lanzado algo para pues que pueda entrar y ya está para que salga pequeñita y pueda entrar ya está mágico esto está en la musiquilla que me salía eso que es que están haciendo niñiqui niñiqui no lo entiendo no sé no entiendo bueno chicas venga y los a dormir que voy a intentar apañar la casa y a ver qué sucede el viernes venga ustedes vais a dormir hoy es y dormís aquí sal sal no sé venga a dormir vale pues ya es por la mañana circe lleva trabajando toda la noche y ahora su turno porque había una emergencia ya ha venido el festival del verano es que estupendo y oliver viene a cazar a un pájaro viene a cazar al pajarito venga a ver si lo conseguimos mira cómo bonito es vamos oliver yo confío en ti deposito mis esperanzas en ti lo necesito por favor caza el pajarito pero casi son pequeños ahora necesito las jaulas pequeñas madre pia si se ha cazado a gracias por favor lo tiene lo tiene vale nosotros de un pájaro y un lagarto es lo que nos falta venga oliver yo confío en tu poderío a ver dónde estás dónde estás pajarito mira aquí 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 ahí venga a ver si lo conseguimos venga corre para acá corre para acá vale ya estás venga dale dale ahí es que es muy bonito me encanta este pajarito ay 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 que me voy que me voy a mí es aquí aquí hay otro que es esto esto es una serpiente no si hay que bonita es por favor aquí bonito que es pero no 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 nosotros vamos al pájaro nos falta el pájaro y el lagarto ya que mono por favor me encanta vamos a oliver volvemos a depositar nuestra confianza en ti lo necesitamos necesitamos que consigas este pajarito pero tengo con mucho cariño y tú con cariño si no a malas yo localizo un pájaro intentamos que lo coja a circe a qué hora sale ya de trabajar a las cuatro creo no no a las dos mira antes de tiempo pobrecita si lo ha escogido no no lo has cogido te has cogido entonces que hay una pluma vale a ver vamos a localizar no sale la oportunidad de trabajar amistad con chay en fox no sé yo si va a querer ser nuestra amiga pero vamos a aceptar venga siguiente presa un jilguero lógico que no son muy bonitos también hay es que los bajos no son muy bonitos en general mira aquí en un campo de eso esto no sé hojas sí 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 vamos a lee o lee o lee madre mía es que me imagino la pelea del gato saltando nada no otra pluma otra pluma el gato saltando el pájaro donde le picotazos ya pues cuando lo consiga ya sabéis soy yo hemos conseguido un periquito vale tenemos periquito bien 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 ya sólo nos falta el lagarto vamos a ponerse lagarto a ver y por favor que no se me muera ninguno no me ha salido nada de que de que haya muerto vale no me ha dicho nada de no sé quién ha luchado con mucha destreza no sé qué es cuánto no no eso no me ha salido por ningún lado este este es el que me fastidia a mí porque no lo puede coger porque está ahí voy a ver si puedo sacarle de ahí lo voy a intentar sacar a ver si lo consigo vale lo que estoy haciendo para que veáis que no hago así nada extraño estoy sólo moviendo esto y liberar el pobre camalentos que estaba aquí la piedra lo voy a dejar así a ver si de esta manera podemos vale por lo menos que tenga la oportunidad a ver si así se puede vale madre mía que es quien hay aquí hay este señor vale lo siento señor no le había visto puedes ahora es que claro ahora sí vale ahora sí puede ahora se puede es que por lo menos que lo intente porque vale que se me generen una piedra pero por lo menos que lo pueda cazar al pobrecito mío claro se tira así el pobre pues se da con una piedra en la cabeza y pues no 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 es plan vale a más le se me ocurre que vaya a circe no sé si no orión hay que sí que va a quedar aquí para casa hombre vamos a viole vamos tú y yo a vallar la casa el pobre oliver ahora viene pero a qué te pasa mujer que no puedes limpiar porque no puedes limpiar porque no lo puedes limpiar vale 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 relájate tú relájate y yo te lo intento apañar vale pero que estás haciendo bambú que estás haciendo claro no me deja por bambú a ver estoy por poner aquí una puerta que no puedan pasar ellos y claro venga vete para allá a ver si puedes ahora mujer y oliver hijo como un poco que estará el pobre mía deshidratadísimo todo tranquila venga vamos a cuidar aquí un poco lo que son para que si no se me cancela vamos a cuidarlos un poquito en lo que sale ya circe de trabajar ya viene para casa y le damos todos a que oliver lee de todo lo que ha cazado porque se lo merece ya y a ver si se le completa no sé yo si esto se lo va a completar debería pero si no yo lo doy por completo y reto acabado o sea el reto decirse estaría acabado porque lo tiene hecho hola circe no ir aquí no fregar fregar el charco no sé quién ha sido no sé quién ha sido yo creo que ha sido tú no ha sido tú esto me da igual a ver bambú ha sido tu corazón que quien se ha hecho pis que se ha hecho pues tú no me sales no me sale no vale no pasa nada oliver dónde estás que tienes en la taza no 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 vente para acá mente para acá y aquí te queda los presos de comida sí vale pues limpia esto me toma bien yo te doy y te doy no soltar en alguna parte no llevar llevar a circe venga dáselo 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 no toma mami toma mira lo que te he conseguido pajarito vale ay que perica me da esto por aquí no sé por qué no me lo concede pero está hecho yo el reto ya lo he cumplido tengo mis dos gatos mis dos perros mis dos caballos mis dos pájaros mis dos lagartos mis dos tortugas mis dos roedores mis dos serpientes mis dos mariposas y mis dos escarabajos yo tener lo tengo que ya el juego no me lo quiera poner como tal pues mira eso ya no es culpa mía vale ponlo aquí y oliver el último la caricia claro que sí y ya el último el trepador bambú por favor con calma con calma madre mía me vuelvo yo loca me vuelvo loca con tanto guau con tantos viajes con caballos ay por favor no podía yo ponerme otro reto no yo tenía que ponerme un reto complicado es como toma toma mami todo para ti vale pues una vez que ya lo tenemos vale no aquí no aquí no aquí no es arriba es arriba vale aquí no puedo poner no no puedo yo ponerlos aquí a los pajaritos no pasa nada porque les voy a comprar ahora la buena comprar no a sacar del inventario espera bueno pues dice ya está por aquí y tenemos ya nuestros pajaritos y todo 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 ya lo tenemos todo listo así que el reto se ha terminado la esencia del reto se ha terminado ya está más que listo así que ya sólo nos queda pues poco más realmente o sea no sé por qué esto no me lo da por finalizado porque debería pero bueno no lo sé si vosotros sabéis el por qué dejármelo en comentarios que vamos a hacer ahora pues yo creo que podemos organizar la despedida de solteras no una fiesta así pequeñita para terminar el capítulo creo que estaría bastante bastante bien y en el siguiente me gustaría no sé si la boda en el siguiente yo normalmente hago la despedida de solteras y luego la boda se ha ampliado en una noche y al día siguiente o el día siguiente descansar y al otro ya se casan no lo sé sí que me gusta hacerlo así pero bueno ya veremos ya veremos ya veremos cómo nos falta mariposas no mariposas y escarabajos esto es una mariposa eso es una mariposa y estos son escarabajos o sea tengo todo tenemos todo me voy a organizar la despedida de soltera y cuando llegue el momento de la fiesta pues vamos a pasarlo bien así que chicos poneros vuestros trajes de fiesta a ver yo he puesto que sea aquí la despedida de soltera pero es que supuestamente viene todo el mundo pero es que aquí no viene nadie y si miro a ver para poner otra me dice que no puedo que no puedo o sea yo me han dado que fuera aquí la fiesta pero no me deja ya no no hay despedida no hay despedida de soltera pobrecita o sea es más que esto está súper muerto o sea este es el punto candente pues me da mal que es el punto candente pues nada no sé qué pasa con la fiesta qué es esto ay mira una tortuga no 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 yo ya no cazo nada qué quieres hija quieres besar a pues besar a oriole porque no ves a la ves a la salalala pésala tú ves a la claro que sí y luego qué quieres recibir a un mago no pedir a un sin que haga un brindis vale sí pero porque supuestamente estamos dando la fiesta pero es que no sé en dónde la está dando qué le pasa a su blog gris pues yo me la apunto ya está no sé que en qué momento dará la fiesta no sé si la va a dar en sábado o sea será ya para el próximo episodio puede ser que sea para el próximo no os digo yo que no pero oye no sé si le si le he dicho que sea a las nueve de la noche siendo las ocho y llegan las nueve y llegan las diez y no hay fiesta pues no sé no sé vamos a dejar el episodio por aquí por lo menos hemos conseguido completar la aspiración yo me doy con un canto nos dente con eso la hemos conseguido aunque el juego decida que no yo no sé qué le pasa que unas las da por hechas otras no así que no lo entiendo pero bueno la damos por fin mira ese es el stripper este es el stripper este es el stripper tú has venido a bailarnos y la hemos dejado ahí ya que claro que sí vamos a dejar el episodio por aquí en el siguiente veremos la despedida de soltera quiero que hagan un viaje quiero que hagan un viaje por lo menos quiero que decirse haga ese viaje no sé si orio le quiere que quiera acompañarnos pero por lo menos quiero que lo haga si o si es algo que ella quiere hacer y el dios qué susto digo que se me ha muerto no sé quién es y luego un viaje de circe sola oriole decidirá si nos acompaña no luego otro las dos juntas y la boda o la boda y el viaje de juntas que será el viaje pues digamos de luna de miel vale si de momento lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un montón y si es así nos vemos el próximo vídeo chao